Ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable a estas horas del mediodía de hoy, viernes 19 de enero de 2024. Este Recorriendo Asiloé, invitamos a todos los seguidores de Recorriendo Asiloé para que se sumen a estos ejercicios 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que hacemos ejercicios diarios. Esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Pero no basta con hacer los ejercicios, tenemos que combinarlo con hermar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y obviamente tomar mínimo 3 litros de agua diarios. No hay fórmulas mágicas, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dietas, si se puede llamar. Si estamos acostumbrados los adultos mayores a tomar mucho trago, a tomar muchas bebidas azucaradas, gaseosas y otros, y muchos dulces, mucha grasa. Eso nos ha producido colesterol, diabetes, hipertensión, bueno, algunos con problemas cardiovasculares. Y obviamente esos problemas los vamos a poder mejorar si tomamos la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo, existen estas máquinas saludables. Así que no hay disculpas. Nos quedemos sentados en la casa, nos quedemos acostados. Caminemos, soltemos, montemos en bicicleta. Si pudimos ir a la piscina, piscineemos. Pero si no lo queremos hacer en acero abierto, porque las temperaturas tan altas como hoy, viernes 19, este 2024, que está haciendo 30 grados centígrados de temperatura, pues obviamente lo podemos hacer en nuestros hogares. Hacemos flexiones, payasitos, cuclillas. Si tenemos estas máquinas en la casa, pues hacemos estática. Vámosle más duro, duro, duro. Recorriendo a Siloen Cuay de Doña Rodolfani, Valencia, hoy 19 de enero de 2024. Pedaliendo por la vida, pedalando por la duro. Vámosle duro, 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 duro.